La verdad, no sabemos hasta cuándo, solo la abuela vida sabe. Pero más allá de toda herida y todo obstáculo, más allá de toda lágrima y todo espanto, hoy estamos vivos, hoy podemos amar y abrir los brazos, nacer y morir mil veces en esta vida, en este tiempo y en este espacio, en una tierra que está viva, en un planeta que está vivo, en un corazón que late y ama, en un cuerpo que respira y abraja, y poder sentirlo, y poder contarlo, y poder amarlo, y ser conscientes de eso aunque sea por un instante, hoy podemos gritarlo, que estamos aquí y que aquí estamos, y vivir es mi vida.